Destacan los barrigoncitos que le caracterizan y una serie de obras zoomórficas. Diríjase hacia el sur de Guatemala, tome el camino hacia Retaluleu y busque el kilómetro 190. Es en el municipio El Asintal donde encontrará el parque arqueológico. El sitio es objeto de estudio y restauración, pero cuenta con parqueos, seguridad y guías que dirigen los recorridos. El acceso es para todo tipo de vehículos y prestan atención todos los días. Bueno y tiene ahí usted entonces un poco de información con respecto a Takalikabaj. 7 con 5 minutos, continuamos con más. Gracias Lorraine, entonces conociendo lo nuestro. Qué lindo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del mundo del espectáculo. Vamos con Alejandra. John Stamos, estrella de Full House, fue ingresado en rehabilitación por abuso de sustancias. El actor se presentó voluntariamente a un programa para tratar su condición. El pasado mes de junio, el actor de 51 años fue encontrado manejando bajo la influencia del alcohol. Y luego del incidente, Stamos fue hospitalizado por una afección médica que no se reveló. Tras el percance, la estrella de la popular serie de los 90, Full House, compartió un mensaje de agradecimiento con todos sus seguidores a través de su cuenta de Twitter. Gracias a todos por su amor y apoyo. Estoy en casa y estoy bien. El querido actor participará en la nueva versión de Full House, llamada Fuller House, que será presentada próximamente a través de Netflix. Ahora hablamos de Omar Sharif, el actor egipcio que falleció a los 83 años de edad. Hace un par de semanas hablábamos de él por su condición de Alzheimer, su agente Steve Kennys informó este viernes a la BBC de Londres que el actor falleció tras sufrir un ataque cardíaco en un hospital de la capital egipcia, El Cairo. El actor nacido en ese país, Egipto, ya era una estrella en su tierra natal antes de emerger en Hollywood en 1962 en Lawrence de Arabia de David Lean, por lo que ganó dos globos de oro y fue nominado a un Oscar. Luego protagonizó películas como El Doctor Chivago, por la que obtuvo un globo de oro, Funny Girl junto a Barbra Streisand y The Appointment durante una carrera que se extendió por casi siete décadas. El actor sufría Alzheimer, como lo platicamos hace unas semanas aquí en BLM, según reveló su hijo el pasado mes de mayo. 7.6, seguimos con mucho más. Bueno, hay un momento que muchos han estado esperando. Comenzamos la semana repasando todo lo que ha sucedido en nuestro país. De una manera muy particular, veamos las inolvidables. ¡Terremoto inolvidable! ¡Ah! Nadie se salva de la ira de Don Iván Velásquez. Nadie le quita la tristeza al presidente Pérez Molina. Toda la clase política está a punto de caer. Ya aquí no hay favoritos. Ni protegidos. Esta vez el que la hizo, la paga. Los soldados quieren sacarle una sonrisa a Don Otto. Ni porque se ponen a hacer malabares frente al gobernante. Nada funciona. Los militares andan de malas pulgas. El enojo presidencial se les ha contagiado a todos. Traje a una señora embarazada hacia Alcaíme. ¿Y qué pasó? No dejaron entrar. Hasta las nueve y la pobre señora se fue y paró a calle y estaba parada la señora desmayando. Ahora resulta que el oficial encargado de un hospital... No deja entrar a una señora. ...porque no tienen su papelería en orden. Ustedes están viniendo a mi casa. En mi casa, igual que en su casa, ustedes dicen hasta dónde yo puedo entrar. Y me siento y me dicen y ahí me quedo, ya no me muevo. ¿Quién le dijo que los recursos del pueblo son de su propiedad? Otro que anda enojado. Es Estuardo Galdámez. Luego que le dieron la caída en la casita del horror naranja. Sí, esa sede del Mides que sirve de comando de campaña. Ah, pues resulta que el diputado dice que ese video es terrorismo virtual. Eso de estar filmando con un telefonito y estar subiéndolo a la vez, eso es de una forma terrorismo cibernético en contra de personas decentes y honestas. Hablando de videos y terrorismo virtual... Cayeron los rojitos. ¿Quiénes? Los diputados estrella. De la bancada líder. Mirza Riega. Mario Llanes. Y el megáfono fiscalizador. Luis Chávez. La Ciciclo se acusó de tráfico de influencias. Y de tener plazas fantasma. Que con solo hacer la petición ilícita que está envuelta en esa influencia que pretende ejercer una persona respecto de otra, con eso solo ya se configura el delito. Que no dice Luis Chávez. Que esas son puras payasadas. Que ahora dicen que allí hay gato encerrado. Lo voy a comprobar. Afortunadamente estoy limpio, estoy tranquilo, porque un solo centavo del horario público lo he gastado. Y lamento mucho que la Cicic haya caído en payasada. El comisionado se enojó y respondió... Que él no se presta chismes. Ni siquiera una referencia de terceras personas. Son los propios diputados los que en las conversaciones que sostienen con el ministro hacen la solicitud directa. ¡Mala idea enojar al comisionado! Y Chávez se filtró el video de Chávez. Si se la aprueba y todo, al momento de que se la apruebe, él, digamos, cumple con lo que corresponde. Nosotros, nos arreglamos con ustedes. O él mismo. Ya sabes que tanto, tanto, me lleva ahí. Ay, no hay problema. ¡Megáfono fiscalizador! ¡Nah! ¡Megáfono mordelón! ¡Ah! ¡Con razón se encadenaba en las oficinas del Mides! El pueblo se siente atado. Y en otros países se han inmolado. Para que los escuchen los gobiernos y se han levantado grandes movimientos para expulsar a los corruptos. ¡Ese mordida quería! ¡Pero hay otra que cayó redondita! Mirza Riega pidiendo sus ingresitos. No, y aquí, nosotros ponemos la empresa, pues ahí, nos dan algo que... No hay problema. ¿Y así no me da falta? ¡Qué descaro! Pero aún hay más. Dirían por ahí. La doña se burló de los niños desnutridos. Que usan en las citaciones para exigir contrato. Los niños realmente sí necesitan apoyo continuo, ¿verdad? Manabas de la directa y le pusimos ahí atrás. Lleno todo el calor de niños desnutridos. ¡Ja, ja, ja, ja! Para no tener diputados como estos, algunos piden cambios a la ley electoral. Todos aclaman la reforma. Hasta Todd Robinson. Pero la presencia de Mr. Embajador irritó a los manifestantes. El Mr. probó un poquito del cansancio nacional. ¿Y ahora Thomas Shannon? Va a poner las cosas en claro. Con razón está deprimido el presidente. Sí, hasta el yerno capturaron. ¿Qué, qué? ¡Vámonos a tirar el vaso, mi amorcito! ¡Vámonos bailando bien de jalaíto! ¡Vámonos al baile a reventonear! ¡Vamos, vamos, vamos todos a gozar! ¿Otra que está de bajón? Es Uri Río. Ya le dijeron nanay en el tribunal electoral. Ella jura contraatacar. ¿Qué? ¿Se sienten nerviositos de que si soy presidente les encontraré algo indebido? ¿Y dónde hubo golpes? Fue en el miting de la doña. Ah, la carrera presidencial. Causa demencia fenil. ¿Cómo a Ríos Món? A quien la justicia no lo tocará. ¿Sólo le queda pendiente el juicio final? Mientras tanto, que el Inacid declare incompetentes... ...a estos candidatos dementes. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos... ¡Por favor, no se enoje! Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Y Ben Keichin. Ahí lo tenemos, entonces, todo lo que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Exacto. Uno se ríe con esta manera particular, pero realmente preocupante lo que atraviesa nuestro país. Da mucha tristeza, porque esa sí es nuestra realidad y muchos dicen que nos queda más que reír. Bueno, pasamos a otras cosas. Quizá algo más curioso, más agradable. Cris, te nos cuenta. Así es, chicas. Hablamos ahora de tecnología, nos cambiamos un poco el chip y hablamos, por supuesto, a todos los que tengan un sistema Android. Presten mucha atención, porque pueden ganar crédito, pueden comprar, si quieren, películas, libro, incluso canciones de la tienda de Android, Google Play. Pues ahora tiene dos formas de hacerlo, con su propio dinero incluso, o también dedicando tiempo a responder encuestas cortas a cambio de crédito. La firma californiana, pues lanza una nueva aplicación conocida como Google Opinion Rewards, que quiere decir la opinión que va a darle una recompensa y la cual los usuarios con un teléfono Android pueden inscribir sus cuentas de Google Play y responder encuestas a cambio de dinero para comprar contenidos en tienda. Mire lo que nos ofrece nada más y nada menos Google. La aplicación requiere un proceso de validación mediante una encuesta con la cual Google comprueba que el usuario responde a conciencia cada pregunta. Esto no se trata de un simple voto de una persona únicamente que desea ganar crédito, sino quieren realmente la verdad y que respondan a toda conciencia. De acuerdo con Google, pues algunas encuestas entregan hasta 15 dólares en crédito, el equivalente en su moneda local, para poder comprar aplicaciones, películas o todo lo que se puede comprar ahora en las redes sociales o también en esta tienda Google Play, que ofrece distintas aplicaciones y herramientas que hoy en día nos facilitan la vida. Las preguntas, dice la empresa en un comunicado, pueden ser diversas, tales como cuál es el mejor logotipo, qué promoción es la más convincente o cuándo planea realizar su próximo viaje. Así que, bueno, si ustedes tienen un sistema Android, vayas entonces a esta nueva aplicación. Les repito el nombre, Google Opinion Rewards, y allí usted podrá ganar crédito totalmente gratis si dedica tiempo a responder encuestas. Ahí tiene entonces una oportunidad para ganar herramientas que le van a facilitar la vida en el mundo tecnológico. 7 con 15, continuamos. Gracias, Cristina, de aprovechar entonces a llenar esa encuesta. Nosotros ahora de vuelta a las calles, ya Alberto Cardona está en un punto importante. Exacto, nos damos con él para que nos informe lo que está ocurriendo desde muy temprano en nuestra ciudad. Muy buenos días, Alberto y Ate. Pasamos a observar qué está sucediendo en Guatemala. Gracias, compañeros. Buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información de último minuto. Hace pocos instantes los cuerpos de socorro nos han informado vía teléfono celular que en el paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal un trailer ha volcado específicamente en el kilómetro 19, ruta interamericana, lo que está generando tráfico vehicular. Varias unidades, tanto de bomberos voluntarios como de municipales, se dirigen hacia ese sector, por lo que recomendamos a todas las personas que están circulando en estos instantes por el paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal, tomar las debidas precauciones porque se está incrementando el tráfico vehicular. Así también las autoridades municipales de Misco están indicando que estarán desviando el tráfico en áreas específicas en los alrededores de Ciudad San Cristóbal. Por aparte, también se nos está informando de último minuto que autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red se están movilizando hacia el sector de Tierra Nueva, donde se ha informado que se están escuchando nuevos retumbos y lo que estaría generando el temor dentro de los vecinos de este sector, donde el pasado fin de semana se derrumbaron más de 10 casas. Nosotros nos estaremos trasladando a estos dos sectores, tanto el de Ciudad San Cristóbal como a Tierra Nueva, donde les estaremos informando y entregando las mejores imágenes para que usted esté bien informado. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias. Atención con esto. Ya le estaremos dando cobertura y, por supuesto, comentándolo a ustedes. Seguimiento a esos sucesos. Gracias, Alberto. Y vamos a seguir con más esta mañana. Los deportes. A corte. Después vendrá el deporte. Exactamente después de esta pausa comercial, manifestantes deciden retirar plantón del Congreso para permitir que los diputados aprueben la ley relacionada con la reforma electoral. Ricardo Castillo Sinibaldi recibe reconocimiento de cuatro cámaras empresariales por su labor en el IRTRA. Mi primera boda gay masiva en Acapulco, Guerrero, luego de que Tribunal Supremo de la Federación levantara cualquier tipo de prohibición. También en Viva la Mañana le tenemos los detalles de lo que está pasando en los campeonatos de Tegas. ¡Gracias!